Este es el día del concierto Pro por YouTube El umpire de Andrés Vilches besándose apasionadamente con la futbolista Alesia Sangelli ha generado bastante polémica en el mundo de la farándula y es que el programa Morifuego lanzó imágenes en las que al parecer se le ve al actor discutiendo con Patricia Barreto identificada por su papel en la serie Maricucha Según las imágenes, Patricia le da un manotazo en el rostro a su colega mientras ambos hablaban muy de cerca Según información del programa, el concierto ya había acabado pues se ve a la gente retirándose y las luces están prendidas Ahí está discutiendo, está conversando Cabe señalar que no se puede confirmar si efectivamente Andrés y Patricia hayan discutido por el beso entre el actor y la guapa futbolista situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales Por otra parte, recordemos que Andrés estuvo siendo vinculado sentimentalmente hasta hace poco con su compañera de trabajo Patricia Barreto con quien demostraba tener una gran confianza y hasta ella misma lo llamó mi amor ¿Qué habrá pasado exactamente entre los actores peruanos? Lo cierto es que fue la noche de Andrés Vilches ya que se puso alegrón con todas sus amigas Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube